Alumno de la OPC, curso en el cuarto ciclo de la sede de San Miguel. Bueno, en este tercer video vamos a hablar un poco de la economía, de la macroeconomía y del PBI. Para poder iniciar, la economía, sabemos, es una ciencia que estudia el comportamiento de las personas, ¿correcto? De manera que puedan satisfacer sus necesidades y sabiendo y reconociendo que todo recurso es ilimitado. La macroeconomía es la ciencia que estudia de manera global, de manera completa. Puede ser una localidad, puede ser una ciudad, puede ser un país, un continente y todo el mundo. Bueno, sabemos que la macroeconomía y sus agregados económicos se pueden definir que son cuatro. La producción total de un país, la inflación, el desempleo y el tipo de cambio. Ayer no le digo, uno de los objetivos de la macroeconomía es explicar los cambios que afectan. Para los cambios que afectan y los que benefician o perjudican a una empresa, a un gobierno, a la misma sociedad. También se encarga de analizar la generación de riquezas, para así poder establecer un equilibrio en los mercados, en la sociedad, en los precios. Y así evitar un tema de la inflación que afecta. Pasando al PBI, Producto Bruto Interno, como todos lo conocen, podemos dar una idea resumida, que es todas las utilidades o todas las riquezas que adquiere un país. Mediante sus exportaciones, mediante sus remesas, mediante su producción. Ahora, ¿cómo se calcula el Producto Bruto Interno? ¿Cómo se calcula todas las utilidades? Se inicia con el consumo del bien de la sociedad del país, con los ingresos, con las personas que laboran y obtienen una ganancia de su trabajo. Los gastos del gobierno, muchos tienen los gastos del gobierno, los pagos a los congresistas, el pago a las policías, los recursos estatales, la educación. Y podemos definir otros temas más, son los gastos del gobierno. Y a ello, se ve la parte de las exportaciones. Sabemos que el Perú exporta sal de cobre, sal de landa de alpaca. Somos un país muy rico en exportación. Pero a ello se restan las importaciones, las importaciones de los automóviles, las importaciones de tecnologías. Y todo bien que el Perú adquiera. Ahora, tenemos, del Producto Bruto Interno, se midió, se detalla en dos partes. El Producto Bruto Interno Nominal y el Producto Bruto Interno Real. ¿Qué es el Producto Bruto Interno Nominal? Es el valor de todos los precios finales, ¿correcto? Todos los precios finales que se puedan ver. Y son avanzados, son detallados sobre los precios corrientes. Es decir que, durante una determinada época, un determinado periodo, que por lo general es un daño. El Producto Real. Ojo, el Producto Bruto Interno Real es el más utilizado por los economistas. En cambio, el Producto Nominal no. ¿Les explico el por qué? Porque, de igual forma, se adquiere el resultado de un determinado periodo que, por lo general, es un daño. ¿Correcto? Y se mide todos los bienes y servicios producidos en esa temporada. La cual es medido, lo cual se avanza o se compara a un año base. ¿Correcto? Y para ver el tema de medición, se halla el deflector. Que la finalidad es medir la inflación de un país. Eso se halla o se divide entre el resultado del Producto Bruto Nominal y el Producto Bruto Interno Real. Esa diferencia, ese resultado, se puede definir si el Producto Bruto Interno de esa época, comparado a ese año, fue satisfactorio o fue perjudicial para el país. Y de ahí se halla el resultado para ayer una mejoría. Sabemos que el desempleo es una relación inversa a medida que el empleo sube, el desempleo baja.